Hola, hoy vuelvo con un arbolito de navidad pero de fondant y luego unos regalitos. Aquí los tengo hechos. El arbolito con su regalo. Y es muy sencillo, voy a explicar cómo se hace. Para el arbolito necesitamos fondant verde, amasamos y hacemos una bola. Y luego nos lo ponemos entre las palmas y le vamos dando vueltas. Para darle forma de cono. A esto le vamos dando forma de cono. Y luego en la parte de arriba también le vamos dando forma de punto. Yo lo voy a hacer pequeño. Vosotros le hacéis lo del tamaño que queráis. Así. Una vez que ya le hemos dado forma a esto, voy a darle forma a la punta. Nos colocamos la punta entre las palmas de las manos y le vamos dando forma. Una cosa así. Así. Voy ahora con la tijera. Vamos dando pellizquitos. Así. Pellizco. Esto es lo que le va a hacer, le va a dar forma a... a nuestro álbum. Vamos dando pellizco. Así. Y este arbolito queda súper bien en una tarda, en un alto de un casqueque, que es pequeñito, eso puede poner. Esto ya está casi. Así. Vale. Pues ya tenemos la forma de nuestro álbum. Ahora, ¿qué le voy a poner? Pues bolitas. Yo tengo aquí las bolitas hechas, de los colores que vosotros queráis. Es muy fácil, cogemos fondant, un poquito de fondant, y hacemos bolitas. Yo las voy a poner blanca y roja. Y con un pincel y un poquito de agua, le vamos dando a la parte que vamos a ir poniendo bola. Y se irán pegando. Un poquito más de agua. Un poquito solo. Que si no se humedece mucho el fondant y no pega, sino que resbala. Ya tenemos nuestro arbolito. Súper gracioso. Y ya el toque final, la estrellita. Yo he cogido fondant amarillo y con este cortado de estrellita la he hecho. Le pongo agua. Y se la colocamos. Pues ya está. Ya tenemos nuestro arbolito de Navidad. Súper bonito. Ahora vamos a hacer el regalito. De colores que vosotros os gustáis. Yo he cogido el blanco y rojo. Hacemos una bola. Y ahora le damos forma. Le vamos dando forma cuadrada. Así. Ahora estamos por aquí. Por aquí. Así. Forma cuadrada. Pues ya está. Ya tiene la forma cuadrada. Y ahora le coge fondant rojo. Y hago un churrito. Para el fondant le hago un churrito. Y estiro con el rodillo. Yo estoy utilizando esto para que no se pegue a la encimera. Pero si no lo tenéis, pues utilizáis azúcar glas. Así. Y ahora con un cuchillito. Hacemos una tira. Y se la ponemos a nuestro regalito. Y lo que nos sobra, se lo cortamos. Ahí ya le hemos puesto la tira a nuestro regalito. Vamos a poner la otra. Y esto que ha quedado muy feo, te se lo quitamos. Y esta va encima de la otra. Y la juntamos. Y la juntamos. En la parte debajo del regalito. Que no se va a ver. Quedaría así. Pues ya le hemos puesto sus dos tiras. Y ahora le vamos a poner el lacito. Yo solo voy a hacer el lazo blanco. Ahora voy a coger un poquito más de fondant blanco. Que tengo aquí. Que tengo ahí un montón de fondant en el trato. Y eso es lo que se ha caído. Bueno. Nada. Ya vamos a terminar. Pues nada. Hacemos un churrito. Y ya. Y aplasto. Y ahora. Hacia un lado. Y hacia el otro. Juntamos las dos partes. Y ahora hacemos otra. Hacemos otro churrito. Aplastamos un poquito. Y esto se lo vamos a poner en medio. Y le vamos a dar forma de lazo. Y ya tenemos nuestro lazo. Y se lo ponemos encima. Pues ya tenemos nuestro heladito con su lazo. Y su arbolito. Y ya tenemos nuestro hermoso. Bueno. Espero que haya gustado. Seguir suscribiendo. Comentando. Ya sigo subiendo mucha más respostaría navideña. Muchos besitos dulces. Hasta luego.